Fue el amor, oh pongo en los ojos, esa noche yo no hacía nada. Volaba hablando con las nubes blancas, en los linderos de una luna más. Numeré las estrellas nuevas, no noté que una se apagaba. Dije que te amó la noche, que no dudaste en dos minutos, que no estaba en la abuela. Que rígiste para ti, que una fuerza y un sonrar, que soñaste cuando niña. Que nadabas y rotabas, que llegaste hasta el fin. Fue vivir a mil por un lado. Fue esa forma de cruzar el fuego, dejaste cartas y nudos de nostalgia. Numeré las estrellas nuevas, no noté que una se apagaba. Dije que te amó la noche, que no dudaste ni dos minutos, que no estaba en la abuela. Dije que te amó la noche, que no dudaste ni dos minutos, que no dudaste ni dos minutos, que no dudaste ni dos minutos. Dije que te amó la noche, que no dudaste ni dos minutos, que no dudaste ni dos minutos, que no dudaste ni dos minutos. Dije que te amó la noche, que no dudaste ni dos minutos, que no dudaste ni dos minutos, que no dudaste ni dos minutos, que no dudaste ni dos minutos. Dije que te amó la noche, que no dudaste ni dos minutos, que no dudaste ni dos minutos.